Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ya nacieron las mellizas de Jacqueline Bracamontes. La actriz le dio la bienvenida a sus pequeñitas. La conductora Jacqueline Bracamontes y el piloto de carreras Martín Fuentes han recibido con alegría, emoción y bienestar a las mellizas que vienen a convertirlos en una amorosa familia de siete integrantes. El feliz matrimonio compartió en exclusiva a la revista Hola que Emilia y Paula, como han nombrado a sus tiernas gemelas, nacieron esta mañana en Miami, donde la presentadora ha estado trabajando desde su integración a un programa de Telemundo por la cobertura del Mundial. Según lo reportado por la publicación, Emilia pesó 2 kilos 900 gramos y midió 44 centímetros, mientras que Paula pesó 2 kilos 600 gramos y midió 47 centímetros. Tanto las pequeñas como la actriz se encuentran muy bien, luego de que durante el embarazo Jacqueline sufriera preocupación en relación a situaciones que se podían presentar. Tan solo unas horas antes de que Jackie Bracamontes entrara en trabajo de parto, Martín Fuentes le dedicó un tierno mensaje en el que expresó lo mucho que admira a su esposa por su fortaleza. Última noche viendo a esta hermosura de mujer con esta pancita hermosa, la cual trae a mis otras dos amores Paula y Emilia, que el día de mañana las conoceremos. Memita, mi admiración total a la fuerza que tienes y verte entérita y más bella que nunca durante este embarazo. Escribió el piloto de carreras en la descripción de una imagen en la que aparece Jackie acariciando su pancita de embarazo. La conductora respondió a la publicación de su esposo y también la compartió en sus redes, para así agradecer el cariño, cuidados y apoyo de Martín. Gracias por tus palabras, y gracias por estar siempre a mi lado apoyándome, sobre todo ahorita que estoy muy nerviosa y emocionada. Te amo. Expuso Jackie. De esta forma, la familia de Jackie y Martín crece en número, en alegría, en amor y en presencia femenina, pues Emilia y Paula vienen a ser las compañeras de travesuras de Jackie, Carolina y Renata. Suscríbete para más videos.